La siguiente parte a usted y a mí nos interesa, dice Pero Jehová es la esperanza de su pueblo Nuestro refugio y fortaleza es Jehová Dígale usted Pero Jehová es la esperanza de su pueblo Nuestro refugio y fortaleza es Jehová Solo usted Pero Jehová es la esperanza de Jehová Nuestro refugio y fortaleza es Jehová Jehová rugirá desde tú Y dará su voz desde Jerusalén Temblarán los cielos y la tierra Temblarán ante la gloria de Jehová Pero Jehová es la esperanza de su pueblo Nuestro refugio y fortaleza es Jehová Pero Jehová es la esperanza de su pueblo Nuestro refugio Pero Jehová es la esperanza de su pueblo Nuestro refugio y fortaleza es Jehová Pero Jehová es la esperanza de su pueblo, nuestro refugio, fortaleza, es Jehová. Ok, estamos cantando un contraste. Diga usted contraste, o sea que estamos cantando algo que es un juicio de Dios. Dios, Jehová rugirá desde Sion, pero no nos estamos burlando de los que están pasando o los que van a pasar por los juicios. Nosotros tenemos, dice la Biblia, que el que escuche y entiende los juicios, le reteñirán las entrañas. El águila o la novia de Cristo, sube viendo, cuando es arrebatada, sube viendo al sol, emocionada porque está viendo a su Señor. Pero dice, ¡ay, ay, ay de los moradores de la tierra! Así que vamos a cantar este juicio. Y se nos van a reteñir las entrañas. Pero también vamos a alegrarnos, porque Jehová es la esperanza de su pueblo. Y dice así. Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos y la tierra, temblarán de la gloria de Jehová. Pero Jehová es la esperanza de su pueblo. Nuestro refugio y fortaleza es Jehová. Pero Jehová es la esperanza de su pueblo. Nuestro refugio y fortaleza es Jehová. Pero Jehová es la esperanza de su pueblo. Nuestro refugio y fortaleza es Jehová. Pero Jehová es la esperanza de su pueblo. Nuestro refugio Si alguien me está escuchando Y no ha venido a Cristo Te invito a que cambies de reino Entra por la puerta angosta Escapa por tu vida Aquí hay testigos De que el reino de Dios es una gran bendición Te acompaña a ser testigos de Aquí hay armonía Alegría Protección Protección Aquí hay sombra Liberación Aquí hay sombra Aquí hay protección Aquí hay salvación Liberación Aquí hay gloria Alegría Aquí hay gloria Gozo Alegría Alegría La esperanza de su pueblo Nuestro refugio y fortaleza Es Jehová No! No, no! 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 Sen No! 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 риз